Jura que no me iba a coger de ningún culito La bichota Karol G sorprende a las redes sociales y a su fan con el segundo adelanto que estuvo lanzando en el día de hoy de su canción Cairo Y es que Karol G estuvo llamando mucho la atención con esta letra de esta canción En donde estaría confirmando la bichota de que Cairo va dedicada a Noel AA Ya que Karol G dice Jure que no me iba a coger del mismo culito pero aquí me tienen hablándote bonito Jure que no me iba a coger de ningún culito Y mis amigas me dicen que él es como medio perrito Así se refirió Karol G al respecto de Noel AA en esta canción Cairo Mis amigas me dicen que era medio perrito Y también Karol G lo confirmó en Instagram en donde dijo Yo lo juré pero esta es para ese del que todavía no estás enamorada pero falta poquito Sin duda alguna la bichota Karol G sorprendió con su segundo avance de Cairo Cuéntame en la parte de los comentarios si tú crees de lo que dijo Karol G en Cairo Va dedicada para Noel AA Y si te gustó este video te invito a suscribirte a este canal Y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún chismecito Que te traigo contenido diario No te pierdas el video